¿Qué tal niños? Hoy el 18 de julio nos iremos hasta Oklahoma en Estados Unidos. El versículo se encuentra en Proverbios 22.6 y el título es Una vaca tonta. Un pequeño pueblo de Oklahoma tenía un campo en sus afueras y durante muchos, muchos años una vaca pastaba en ese campo. Pero todas las mañanas, cuando la vaca quería tomar agua, se dirigía a un tanque de agua al lado del local de la empresa de agua del lugar. El tanque siempre estaba lleno. Un día hubo una gran tormenta. El agua inundó el valle, incluyendo el campo en el cual vivía la vaca. Ahora el animal tendría que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta el tanque de agua. Decidida a tomar su agua matutina, el animal chapoteó a través del barro. Le resultó difícil avanzar porque el agua tenía por lo menos 30 centímetros de alto en algunos lugares. La vaca terminó atascándose en el barro un par de veces, pero no se detuvo. Luego de mucho esfuerzo, finalmente llegó al tanque de agua. Luego de beber agua, comenzó a caminar de regreso en medio de centímetros de agua para llegar hasta un lugar más seco. Suena bastante tonto, ¿no es verdad? Tomarse todo ese trabajo, cuando sencillamente podría haber inclinado la cabeza y tomado agua en cualquier parte. Pero eso muestra cuán poderosos pueden ser los hábitos. En otras palabras, los hábitos que formamos cuando somos pequeños, permanecen con nosotros durante mucho tiempo. Esa es la razón por la cual es importante desarrollar buenos hábitos, no malos. Pide hoy a Dios que te ayude a hacer lo correcto. La vaca nos enseña que es importante hacer algo para Dios. Y no permitamos que eso nos aleje de Él, sino al contrario, nos acerquemos cada día, mis amigos. Te invito a que mañana nos acompañes con un nuevo matinal. Que Dios te bendiga.